El comando Live Preview o capa anterior es utilizado para seleccionar la capa anterior que hemos estado trabajando. Un ejemplo, si damos clic sobre él, verán como en la parte izquierda aparece una capa diferente a la que estamos trabajando. Clic de nuevo en él, clic de nuevo en él. Ahora, si vamos a capa cero y con ella dibujamos y queremos volver a la capa Morus, damos Live Preview y como ven, volveremos a la capa Morus. Gracias.